... Los funcionarios de la provincia ya sabían, ya lo hemos trabajado hace más de dos años este tema de la inseguridad en el barrio estamos pidiendo un destacamento policial en el sector porque la comisaría 12 y la 18 están muy lejos de donde vivimos nosotros y no dan abasto y el fin de semana encontraron a gente robando en el barrio y se armó una batalla campal lamentablemente un fin de semana que tendríamos que haber disfrutado fueron sábado y domingo de pura violencia y por ahí trabajadores que van todos los días a la laboral tuvieron que ensuciar las manos para hacer justicia pero esto es responsabilidad propia de la justicia de Neuquén y de los legisladores y del gobierno que no nos da una respuesta hemos llamado, hemos tratado de comunicarnos con ellos y nunca nos dieron una respuesta a nosotros siempre salen a los medios diciendo o desmintiendo lo que nosotros decimos el jefe de la policía salió en el U5 hoy yo posteriormente que salí yo diciendo que tenía que haber denunciado a gente con nombre de presidio pero ellos tienen todas las causas conocidas en la justicia, los fiscales no hacen nada el domingo llamamos al fiscal de turno y el fiscal estaba en su casa, no estaba trabajando en la fiscalía la gente se cansó se cansó, yo le advertí que esto iba a pasar decir que no pasó nada de algún herido o una víctima fatal porque esta gente también se dedica a disparar y a matar gente entonces era algo, yo traté de proteger la integridad de los vecinos porque también estuvo la policía resguardando la seguridad y pudo haber sido un enfrentamiento con la policía nosotros pedimos por favor que el gobernador Gutiérrez nos llame porque así como vinieron todos los medios hoy tuvimos toda la presencia de los medios que nos llame y que trabajemos en conjunto para una solución definitiva de esto encontraron televisores, muy varios televisores, varias cosas y hasta una banca de una plaza pero no es tan solo esto, sino nosotros, yo le pido por favor al gobernador Gutiérrez por favor que nos llame y que podamos trabajar en una solución porque esto es una... hay varias familias todavía involucradas en esta situación que se dedican a esta cuestión de robar entonces nosotros queremos seguridad porque necesitamos, necesitamos un destacamento policial y es una decisión política del gobernador y es una situaciónRegbrava Gracias por ver el video.